¿Están robando la comida aquí? ¿No se dan tan bárbaros? Giovanni, por favor, estamos aquí en esta cámara. Giovanni, sí. Ok. Les cuento qué es el molito. Sí, Pablo, Pablo nos va a dar, ahí está, perfecto. Ahora sí, Pablo. Sí, qué es el molito, bueno, ese es el juego que realizan todos los equipos, ¿verdad? Todos, prácticamente todos los equipos del mundo tienen este tipo de juego. Así que van al centro y les toca el molito a ustedes, los que están. La idea es que no lleguen, la idea es, tal vez, Pablo, si usted tiene ahí, a ver. Para explicarle a la gente, cuando se inicia un entrenamiento, antes de entrar en calor oficialmente con el técnico y la parte grupal, se juega este juego para divertirse, para entrar también un poco en calor. Ok, excelente. ¿Y qué va a ser el molito? Y al medio va el gerente del equipo. ¿Cómo no? ¿A quién le toca el radio? Daniel, es el tipo más. A Noer le toca el molito. Ok, a Noer. Dale, dale, dale. Daniel, Daniel. Daniel, Daniel. Todos. Alonso. Daniel. El menor, siempre el menor. Más de este saludo. Dale. Ok, listos. Daniel, ok. Listos. Listos. Desalocando la cancha. Todos los que no juegan por este lado. Perfecto. Desalojo de la cancha. Yo voy a estar cerquita de la comida. Viene. Viene. Si no, voy a cuidar de la luz. Viene Gabas. ¿Puedo comer? Vienen todos. ¿Puedo comer? Me toca Daniel. Listos. El tiempo. Recuerden, si toca la pelota, entra. Al huevo. Pablo, ¿cuántas veces se puede tocar la bola? Nada, una y cambia. Entonces, va de nuevo. A ver. A un toque. Ahí es, a un toque. Al centro, a un toque, Solís. Al centro, Solís. A un toque. 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 A un toque, ¿verdad? Va de nuevo. Va saliendo. A ver qué tal. Uy, sale. Lo ha logrado. ¿Qué es? El espacio es muy pequeño. Espacio es reducido. A ver. Ustedes no saben lo que está pasando aquí en el monito. Ustedes son las que nosotros comemos. Ok. A Solís, al centro. Solís, al centro. Vamos con seis. Cuando llegue a diez toques, sale. El jugador que le hace diez. Eso, pata torcida, el famoso Daniel. Daniel, al centro. Ana Lugo, pues era lo único, es inserio. ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! ¡Fuera, Daniel! ¡Fuera, Dani! ¡Fuera, Dani! ¡Venite, venite para acá! Al centro, Mayro. Aquí está mejor. Este monito está mejor. Siguiente. Viene. De una. Arranca ya. No, sí. Sí. Eso, tonto. Uy, es que Marín no puede mucho, ¿verdad? Camote. Mucho. Seis. ¡Oh! No, en el centro. ¡Ja, ja, ja, ja! Dos, tres, cuatro. Ok, al otro centro. Muy suave, Solís. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh! ¡Ay, se puede caño! ¿Y qué es el licho más rico? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada, entonces va al centro, Solís. País. Ve a ver la repetición antes. Ve a ver la repetición, País. ¡Qué feo se vio! Ve a ver la repetición. ¡Uy! ¡Qué feo se vio! ¡Ay, lo mejor venga con el ceviche! ¡Venga! Viene. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, no llegó a diez. Y el último, ya, porque nos tenemos que ir ya casi. Último tiro. A ver si logra. Va, Marín, Solís, Garbanzo. Los cuatro jugaron en primera edición. ¡Oh! Los cuatro que están en el bonito de hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! Viene, País. ¡Uh! Muy bien, sigue. ¡Vamos, dale, dale! ¡Es hora! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Saludos! ¡Seis, última! ¡Nos vamos! Para el taller y para toda mi familia. ¡Nos vamos! ¡Un saludo está ahí! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado! ¡Gracias! ¡Y un saludo a Trofe Linaris! ¡Que ese sea Linaris! ¡Que está cumpliendo años! ¡Gracias, Robert! ¡Un saludo para él! ¡Sí, saludos! ¡Que siempre nos ve también! ¡Los esperamos mañana a las 8 de la noche! ¡De 8 a 9 de la noche por Canal 11! ¡Gracias a todos! ¡Buenas noches! ¡Un gusto! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Ven a ir con él, me requiere el rock and roll! ¡Quieres aguantar la energía!